¿Qué tal, mi gente? Gracias por estar acá. ¿Cómo, señores? Bienvenidos al Gordo y la Flaca, felices de estar por acá. En algunos lugares estamos a la hora de la comida, ahora en el mediodía, porque hay juego de fútbol en el día de hoy y mañana, y estamos en la costa este, como siempre les digo a la semana pasada, en horario especial. ¿La comida en España es al mediodía o a la noche? No, más tarde, a las dos y media de la tarde, Lili. ¿Por qué tú me preguntas a España? Yo soy Mr. España o algo de eso. Sí, tú eres Mr. España. Raúl, ¿por qué es la hora del almuerzo? Y después la comida. Quiero decirle que ayer no me dejaron hablar aquí de los Oscars. Los Oscars fueron el programa de los Oscars que más se ha visto en los últimos cuatro años. En los ratings se dispararon los ratings. ¿No más que el Super Bowl? No, no, obviamente no, Lili. El Super Bowl es el programa que más se ve en los Estados Unidos. Estoy preguntando nada más para que la gente sepa. No, 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 tampoco más que la final de la Copa Mundial. Pero, comparado con otros Oscars, porque ustedes saben que la premiación más importante en los Estados Unidos de los Oscars fue el que más rating ha tenido en cuatro años cuando dice que la televisión tiene menos ratings ahora. Casi 20 millones de personas. Así que, qué bueno, 20 millones de personas nos vieron. Claro. Así que seguimos. Y querías hablar más de los Oscars. ¿Qué? Los zapatos. Los de Lili. ¡Chau! Están muy parecidos. ¡Qué casualidad! ¿No te llevo el memo? Me encantan. ¿Son cómodos? Tienes 10 minutos. Hoy sí tienes todo. No lo llamen, no digan nada. Charlie, pero los días que puedes no quieres. ¿Qué pasa? Porque ya es muy tarde, los Oscars fueron el domingo. Señores, seguimos hablando de la situación de la cantante Ana Bárbara, porque cada día conocemos más detalles de lo que está pasando dentro de su hogar. Pero ahora... Lo que pensamos que está pasando. La cosa se pone mejor porque era lo que yo me imaginaba que está haciendo Ana Bárbara, que se calle la familia porque ella es la que está con su compañero. Dania Charri nos cuenta. Estamos en solamente un minuto con más del gordo. Y la placa, ya volvemos. 25 mil dólares por el teléfono. Claro, Charlie, porque tiene una información ahí que solo estaba en el teléfono. No creo. ¿Esos mexicanos? Eh, a mí... No, a pesos... A pesos no está dando 25 mil dólares. Ah, claro, ok, ok. A mí me acuerdo perfectamente cuando en la playa el hotel... ¿Cuánto te ofreciste? No, yo no ofrecí nada. Bueno, 1.200 dólares, señores, es la conversión. Hace años atrás, yo le di el video a quien se lo tenía que dar. Espinosa Paz, que está pidiendo sus 1.200 dólares. Eh, señores, no lo encontré en el día, me encontraron el video con mi teléfono, estaba dentro de la bolsa de mi esposa. Ahora mismo dónde está tu teléfono, asegúrate que siempre está a tu lado. ¿Cuánto me da por él? ¡Ay! ¿No te diste cuenta? Al parecer, señores, Michelle Renaud, pues, no había tenido suerte en el amor hasta que encontró su hombre perfecto, y ahora no lo cambia por nadie. Pudimos hablar con ella sobre la maternidad y su historia sacada de un cuento de hadas. Ahí está, Raúl, está feliz de la vida. ¡Felicidades! Señores, vámonos a una pausa, ya volvemos con más. Dice Roberto, que viene aquí a darnos las noticias de... ¿Es de fútbol hoy o no? De fútbol, de fútbol. ¿Cuánto es lo que te gusta a ti, Raúl? ¿Este show lo hacemos a tú? No lo voy a hacer. Raúl, ¿y tú sabes que... Ni un bungee jump tampoco. No existe el paracaídas. El día que mi hija Lina Teresa cumplió 18 años, lo que quería hacer era lanzarse en paracaídas. ¿Y tú fuiste con ella? No, convenció a mi hijo Lorenzo, los dos se fueron temprano en la mañana sin decirme nada, y cuando iban camino ya a casa me dijeron, mami, mira nuestro Instagram, por nada me muero, por nada me muero. Raúl, y los castigué, los castigué a los dos. O sea que yo entiendo porque él dice, no le digo más nada a mi mamá. No, yo jamás... Esto es lo peor de que puede ser un hijo. A mí lanzarme en paracaídas. Oiga, vamos a hablar de farándolas porque ya también me están apurando igual que Raúl, y vamos a hablar de fútbol, el rey de los deportes, que es uno de los más populares del mundo y es practicado en casi todos los países del planeta. Pero cuando comenzó... ¿Y qué hace como embajador? Promociona en las redes sociales. ¿Cómo eres tú? Por esto no sé. Hablando de fútbol, ¿qué te opinas? Vamos a dar la bienvenida que está aquí en el estudio con nosotros ahora el cantante y compositor colombiano Andrés Cepeda. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Compositor y también productor. Sí, sí, sí. Muchos años estoy. Sí, la persona... Porque Raúl no puede decir insidilidad. Mi nombre. Claro, en el colegio, ponte de pie, presenta. En este momento arrancamos el 9 de abril hasta el mes de mayo, vamos a ser 19 ciudades. Que me prometan, quiero que me prometan que van a ir a mis conciertos en la calle. Lo bien que le ha ido por tanto tiempo a la música urbana, especialmente de los grandes cantantes colombianos que hay, J Balvin, Maluma, todo este tipo de gente. Pero es que hacer el Carnegie Hall, mayo. Es muy importante. Sí, el año 9 estamos en el Carnegie Hall. La música colombiana hace unos años está pasando con... Trabajó de maravilla, porque no pagas de hablar. Dime un trabalenguas, te sabes un trabalenguas que puedas decir... Que mi esposa fue a la misma escuela que fuiste el tipo, que no hace igual. Te pudieses enamorar de una tartamuda, porque a lo mejor... Sí, sí, yo creo que... En la gira de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte aquí en el Gorro de la Flaca. Gracias por tenerme. Qué linda historia y que te vaya muy bien. No me quiero ir sin contarles que la... www.andrescepeda.com.co. Así es, bravo. .co, me encanta. Te prometemos, te prometemos que te lo vamos a seguir apoyando. Bravo. Gracias. Gracias.